Nuestro colegio, el colegio secundario Raúl Alfonsín, nació, digamos, por una resolución ministerial, la número 278, del año 2018. La escuela fue inaugurada el 17 de mayo del mismo año y tuvimos la presencia del señor gobernador, la señora ministra de Educación, la licenciada Susana Benítez, y la directora del nivel secundario, entre otras autoridades locales, por supuesto. ¿No es cierto? Nuestro colegio nació con, tuvimos en el año 2018 dos cursos, un primer año y un segundo año. Así iniciamos, con una matrícula de 72 alumnos, numeroso para la época que empezamos, ¿verdad? Tuvimos la suerte de que hubo la apertura del primer año B, para poder atender mejor a nuestros niños, y así dimos inicio a nuestra vida institucional. Transcurrieron dos años, ¿sí? Hoy tenemos el doble de matrícula, tenemos 150 alumnos más o menos, ¿sí? Tenemos un ciclo básico de educación, ¿no es cierto? Tenemos el primer año A, B, tenemos el segundo año A y B, que es todo un avance, abrimos el segundo B este año, tenemos el tercero correspondiente, y la novedad para nosotros, y que estamos muy contentos, es que empezamos con el ciclo orientado. El ciclo orientado, que sería el cuarto año A que tenemos hoy, somos el primer colegio en la ciudad de Paso de los Libres con la modalidad bachiller con orientación en informática. Lo cual es novedoso para nosotros y para la ciudad, porque es la primera escuela que ofrece a nuestros alumnos una modalidad distinta y acorde a los nuevos tiempos, ¿verdad? Entonces, eso, estamos muy contentos, y como toda cosa nueva, vamos a aprender juntos, ¿no es cierto? Pasaron poco tiempo, dos años, desde que iniciamos nuestras ilusiones, en nuestros proyectos, y ya tenemos un uniforme, ya tenemos un escudo identificatorio, que fue toda una hazaña, ¿verdad? Porque el escudo, ¿cómo no vamos a tener un escudo como institución? Entonces, hubo un concurso, que donde participaron todos los alumnos, también estábamos con la ayuda del profesor Tuti Pérez, más conocido por Tuti, el que nos ayudó a organizar el concurso, se eligió lo que estaba más de un acorde, y él conceptó que siempre de originalidad, creamos nuestro escudo. Profesor, en estos tiempos que seguramente uno tenía proyectado desde el inicio del ciclo lectivo muchas cosas, hasta llegar al 17 de mayo, bueno, tuvieron que reprogramar todo el sistema educativo allí en cuanto a clases áulicas. Claro, estamos tratando de adaptarnos, es algo difícil, porque uno está acostumbrado a la clase presencial, a estar en contacto con los chicos, es todo un desafío para nosotros, conectarnos, además que sabemos que hay chicos que no tienen acceso a la tecnología, entonces se dificulta para ellos, y buscamos los medios de estar en contacto con todos, y de aconsejarles que se queden en casa, y mandarle tarea, tratar de estar... ¿De manera virtual en contacto? Claro, de estar en contacto y... no sé cómo decirte... ¿Tratar de... no se pierda? Sí, de que se sientan contenido y que siga la escuela presente dentro de sus casas. Entonces, mandamos tarea, ahora estamos programando videos, imágenes para el día de la escuela, lo pasamos por grupo de WhatsApp, creamos un grupo de Facebook, un grupo privado donde van a estar los chicos, y ahí compartimos información, videos, cosas que la escuela siga en casa. ¿Qué experiencia has tenido en este... casi dos años de vida institucional en una ciudad nueva? ¿Por qué? Porque se dice que en la zona de los barrios del Envico es una nueva ciudad. Instalar un establecimiento educativo implica también de que aquellos que están en derredor puedan estudiar y aprender día a día. Sí, la mayoría de los chicos que concurren a la escuela son ahí, son de la zona. Así que, sí, para ellos se puede, digamos, que la mayoría de los proyectos que hicimos, algunos estaban relacionados con el barrio, hubo un proyecto de reciclaje en el cual participé y los chicos recorrieron las casas, juntaron materiales que se puedan reciclar, hicieron una limpieza en la zona también. Entonces, como que el barrio está muy comprometido, los chicos al pertenecer a ese barrio están muy comprometidos. Verónica, ¿cuántos educadores hay? Nuestra planta está conformada por el señor rector, Gerardo Boñazú. Tenemos un auxiliar en administrativo, Verónica Villordo, Laurita en preceptoría, Alves, y somos más o menos 13 profesores. Por ahí no quiero nombrar a todos porque por ahí me olvido alguno y se me van a querer enojar. Pero bueno, somos un grupo pequeño para llevar adelante todo lo que es la institución. Pero sí, nuestro problema siempre fue responsabilidad como primera, respeto y responsabilidad. Y siempre tratamos de buscar la excelencia en nuestros alumnos, aún con sus dificultades y sus limitaciones, ¿verdad? Respetando eso y tratando de ser ameno con los chicos para poder llegar a nuestro objetivo que es buscar que los chicos aprendan. Se extraña seguramente ese contacto no solo con sus pares, sino también con los alumnos que eso es lo primordial hoy en día, ¿no? Sí, 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 nada, nada, ni nada, nadie suplanta la relación del día a día con el alumno en las aulas. Yo decía, grabo videos y le mando, pero me falta el otro lado, me falta la respuesta, me falta profe, tal cosa, yo no entendí, profe, por favor, me falta la devolución del otro lado. Entonces, si bien quiero destacar que nuestro colegio aún con toda dificultad que tienen nuestros alumnos económicamente, a veces para acceder a la tecnología, tenemos un alto porcentaje en las respuestas y devoluciones de los trabajos que los tutores se pusieron al hombro a todos sus hijos y están respondiendo de manera muy acorde a lo que nosotros estamos mandando. Somos flexibles en los tiempos debido a las circunstancias, pero quiero destacar eso, que tenemos un alto porcentaje de evolución. O sea que, de una manera u otra, estamos atendiendo a nuestros alumnos. Profesor, quizás el próximo domingo sea un festejo virtual. ¿Anhelan, tienen esperanzas de poder volver no solo a dar clases presenciales, sino también de poder festejar este aniversario? No va a ser lo mismo que un festejo anterior a esta pandemia, pero, en fin, yo creo que la comunidad educativa también necesita de sociabilizarse. Claro, nosotros, como fue un grupo muy chiquito al inicio de alumnos y de profesores, siempre los festejos nunca quedaron como algo desapercibido, siempre hubo reuniones, comidas con los chicos, y creería que después de esto vamos a tener una reunión, como las jornadas que se hacen, que estamos acostumbrados en el colegio, donde se hacen comida, música, y los chicos participan, creería que vamos a volver a tener eso en el regreso a clase, que espero que sea pronto. Profesora, profesor, yo les agradezco, reitero las felicitaciones para las autoridades, para el rector Gerardo Boniazuc, para todo el plantel de docentes, y por qué no también para los alumnos. Sí, por supuesto, queremos aprovechar el momento y mandar un saludo a cada uno de nuestros estudiantes, que si bien hagan caso y quédense en casa, de verdad se los extraña mucho, y espero que podamos volver pronto, y retomar nuestras actividades como siempre, compartir las alegrías de todos los días. Gracias.